Es de resaltar también que este proceso ejecutivo donde se ordenó esta entrega es un proceso ejecutivo que a lo largo de todas estas oposiciones se ha sostenido y además ya existe una denuncia penal en la fiscalía séptima seccional de Bucaramanga porque a este proceso ejecutivo se llegó en virtud de una sucesión que liquidó el señor Guillermo Delgado Ballesteros como sobrino del que figuraba como dueño en la casa pero que la hizo en la ciudad de Bucaramanga cuando el difunto nunca vivió en Bucaramanga ni tuvo domicilio allá lo hizo a escondidas para que aquí en Barichara nadie se enterara además de eso dijo en la sucesión ser el único heredero bajo la gravedad del juramento cuando realmente él tenía un tío que era heredero directo de don Adolfo que era el dueño que se llamaba Félix del Gabo Orques y además de eso él tenía 11 hermanos de dos matrimonios que tuvo su padre por lo tanto eran 11 12 herederos a los cuales él dejó por fuera en esa sucesión con lo cual también a criterio de los opositores se configuró un delito de falso testimonio y fraude procesal al manifestar bajo la gravedad del juramento que era el único heredero sin serlo falso testimonio y fraude procesal porque hizo incurrir en error al notario para que le adjudicara a él solo la casa esos hechos ya se pusieron en conocimiento de la fiscalía como repito el proceso cursa en la fiscalía séptima seccional de bucaramanga después de que de que liquidó esa sucesión entonces le hipotecó la casa por 80 millones de pesos por dos meses a un señor que casualmente es del corregimiento de guane se llama victoriano tamayo ese señor tamayo a los dos meses inició proceso ejecutivo y el apoderado de él de pura casualidad era el mismo abogado que le había liquidado la sucesión al señor guillermo delgado ballesteros es decir primero le liquidó la sucesión al señor guillermo delgado se le entregó la casa y después el mismo abogado ejerce como ejecutante del que antes había sido su cliente cosa que por demás es curiosa y además sospechosa no este señor delgado ballesteros después de que el señor tamayo lo demanda para cobrarle la hipoteca cuando sale el mandamiento de pago en el juzgado a los nueve días él va y se presenta sin que nadie lo cite se notifica la demanda y no la contesta con el objeto de que la sentencia salga inmediatamente y se puede ordenar el remate hicieron efectivamente el remate remataron esta casa en 26 millones de pesos cuando por toda la gente barrichar ha sabido que esta casa por más que sea humilde pero por la ubicación y por por la extensión de la del lote y de la casa es una casa que vale muchísimo más entonces hicieron todo eso lo hicieron a nuestro modo de ver como una estrategia jurídica para poder que a través de un proceso ejecutivo se rematara el bien y poder la persona que lo remató entrar a poder discutir y pelear con con la señora rosa y sus hijos la posesión de la casa para que el juzgado ordene que se la entreguen de donde se denota que realmente esto es una completa y verdadera injusticia porque las únicas personas que han tenido la posesión de esta casa son doña anna francisca o pachita desde el año 61 después de la muerte de ella en el año 95 continuó con esa posesión el padre y esposo el padre de los muchachos y esposo de doña rosa que se llamaba héctor julio durán durán que todos en barechara conocían como el chato y después de la muerte de don héctor julio o el chato en el año 2005 continuaron con esa posesión sus hijos y su esposa o compañera permanente que es doña luz marina que aquí todo el mundo conoce como doña rosa entonces realmente este proceso si bien es cierto el proceso ejecutivo tiene la apariencia de ser legal todo el proceso ejecutivo está revestido por una apariencia de legalidad en el fondo y detrás de ese proceso ejecutivo consideramos nosotros que si hay una intención dolosa y dañina de perjudicar a estas personas que poseen la casa y sobre todo de quedarse con la casa porque para ellos es un gran negocio haberla rematado en 26 millones cuando esta casa vale muchísimo más sobre todo porque está ubicada por la ubicación de la casa entonces en el día de hoy ya se inició la diligencia no se ha definido en últimas si el juez decide aceptar la oposición si decide aceptar la oposición las deja a él los deja a los poseedores aquí en posesión en la casa y devuelve el despacho comisorio para el juzgado primero civil de circuito bucaramanga para que allá el juzgado entre a resolver sobre esa oposición si por el contrario la decisión del juzgado es rechazar la oposición ahí sí ordenará el desalojo y sacarlas a ellas de la casa para entregársela al señor que la remató esas son las dos opciones que pueden pasar mañana yo lo único que puedo decir es que hasta el momento se ha hecho todo lo que jurídicamente se ha podido y lo que yo les he dicho siempre a ellos es que nosotros somos los que andamos con la verdad que los que hicieron una estrategia para poder quedarse con la casa son ellos más no nosotros nosotros todo el pueblo de Barichara sabe y conoce a esta familia y sabe que son los únicos que han tenido la posesión de esta casa por lo tanto considero que si en Colombia existe justicia esta casa debe permanecer en manos y en poder de esta familia nuevamente el viernes se hizo el operativo policivo para la diligencia que terminó hacia la medianoche acogiendo el juez la tesis presentada por la defensa con un fallo favorable para sus defendidos en todo caso el proceso continúa y la incertidumbre sigue para la familia Durán que aspira que la justicia les conceda la tenencia y posesión de esta humilde vivienda en la que siempre han habitado contentos por la decisión que el juez tomó en la noche anterior por el momento es una decisión buena pero es algo que se sigue luchando hay que seguir luchando esto es largo un poco complicado pero les pido de corazón que nos sigan acompañando le agradezco a las personas que nos acompañaron sé que no podemos estar muy cerca desde la esquina pero estuvieron ahí las personas que pronto no pudieron asistir pero desde sus casas estaban con oraciones muy agradecidas y pues sabemos que que esto es algo muy muy difícil pero que con la ayuda de dios todo va a salir bien es justicia lo que pedimos y sabemos que la decisión de anoche fue simplemente justicia no hemos intervenido en nada esperamos pues que en un futuro todo termine a favor de nosotros pues podamos tener tranquilidad la casa es algo que no lo merecemos hemos vivido toda la vida acá muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando